Ajá, y usted que está haciendo con la jebota de cloro en los espejos? No le dije que el cloro es para el toile. El para los espejos es el windes, no el cloro. Yo le dije que tenía que usar el cloro en el toile. Y mamita, tenemos que apurarnos porque ya es tarde y tenemos que seguirnos para la segunda casa. Y usted no se apura. Yo le voy a tener que decir a la jefa entonces que usted no se apura ni ni hace las cosas bien. No le diga ya ahorita la haré bien. Pues yo le tengo que decir porque mi jefa me está preguntando que como salió la chica nueva. Y yo le tengo que decir la verdad porque yo ya llevo 7 años trabajando en esta compañía. Y ella me va a traer a mí, no lo que usted le diga. Y ahorita termina de hacerlo. Entonces, mi hija, pilas, muévase porque aquí en este país hay que moverse rápido. Y hacer las cosas bien hechas y rápido. Ay, yo no sé, ¿para qué se vienen de Honduras? Si a nada vienen a hacer aquí. Aquí hay, muchas han venido aquí. Y no se quedan en esta compañía. Tantas que las he enseñado y les enseño y les tengo que decir en varias veces. Y no cantan. Es lo que yo, no. Yo a la jefa les voy a decir que a mí no me vuelvo a mandar otra. ¡Suscríbete al canal! Gracias.